Alejandra Baigorria hace campaña por Keiko Fujimori, creo en su perdón y que ella limpiará su apellido. La empresaria Alejandra Baigorria decidió hacer campaña por la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, a pocos días de realizarse la segunda vuelta en las elecciones generales de Perú de 2021. Con un extenso mensaje en Instagram, la integrante de Estosguerra confirmó que votará por la hija del expresidente Alberto Fujimori para salvar a nuestro país del comunismo. Además, dijo que en el pedido de perdón que hizo Keiko Fujimori esta semana por los errores cometidos lo que más amo son mis sueños, mi familia, mi libertad y mi trabajo. Sé que hay mucha gente en contra o que votaré en blanco, pues no. No, este es el momento de salvar nuestro país y estuvo más que claro lo que es el comunismo y que el partido contrario quiere quedarse en el poder y lo que menos soporto es el machismo. Yo elijo la K, creo en su perdón, creo en que quiere su segunda oportunidad en su reivindicación con nuestro país, escribió Alejandra Baigorria en sus redes sociales. Por otro lado, Said Palau se muestra muy enojado y arremete contra Alejandra Baigorria por esta razón. Said Palau arremete contra Alejandra Baigorria en las redes sociales, pues el competidor de Estosguerra denunció públicamente vía Instagram que su enamorada Alejandra Baigorria lo hace esperar más de 20 minutos en el estacionamiento del canal de Pachacamac. El combatiente se grabó esperando a la empresaria y cuando ésta llegó, justificó su demora de esta manera. Así es señores, siempre a Ale tengo que esperar la de 15 a 20 minutos dentro del carro después de salir de chambear. ¿Por qué será? No lo sé. Ahora la grabó y le digo. ¿Por qué te demora siempre 80 horas? No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.